Durante todo el curso hemos estado hablando del contexto, lo hemos estado utilizando en distintos lugares y en este vídeo quiero hacer un alto para explicar un poco qué es ese contexto, qué tipos de contexto tenemos y cuándo debemos utilizar cada uno. Si te fijas en algunos puntos de la aplicación, como por ejemplo aquí cuando hemos creado el geocoder o por aquí cuando hemos creado este intent, se nos pedía utilizar un contexto para realizar una operación. El contexto es un objeto muy grande dentro de Android que hace un montón de cosas y es un poco abstracto entender para lo que sirve pero digamos que nos identifica el estado de nuestra aplicación en cualquier punto y nos permite acceder a ciertas cosas como son los recursos de la aplicación, todo lo que tenemos bajo la carpeta REST, también los assets que no los hemos visto aquí pero que serían archivos que podemos incluir también dentro de nuestro proyecto, nos permite navegar por ejemplo entre distintas activities, esta función es una función de contexto así que forma parte de esa cantidad de características que contiene, también nos permite inflar vistas, por ejemplo cuando nosotros hacemos un text view, le podemos pasar por aquí como argumento un contexto, podemos también acceder a los servicios del sistema, uno de los más populares es el notification manager que nos permite crear notificaciones, así que como ves se pueden hacer muchísimas cosas con el contexto y es un elemento que vamos a necesitar constantemente cuando estemos creando aplicaciones Android, también es uno de los elementos más peligrosos porque al utilizarlo tanto puede generarnos problemas en distintos puntos y aquí es donde tenemos que tener claro cuáles son los tipos de contextos que existen y dónde deberíamos utilizar cada uno de ellos. Tenemos dos tipos principales de contexto, uno es el contexto de aplicación que va a sobrevivir durante todo el tiempo que sobreviva nuestra aplicación y luego tenemos lo que denominaríamos el contexto local que normalmente está asociado a la activity que lo llamo, pero por ejemplo si estamos dentro de una vista estará asociado a esa vista, así que digamos que es el contexto más cercano que tenemos al componente de UI que estamos pintando. Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta con estos contextos y cuál es el problema que nos podemos encontrar? El problema es que si utilizamos el contexto local tenemos que estar muy seguros de que el componente que estamos creando y que está utilizando ese contexto va a sobrevivir solo durante el tiempo de vida de la activity. Si es algo que sobrevive más allá de ello, siempre tendremos que utilizar el application context. Si no, lo que va a ocurrir es que ese contexto no se podrá liberar y por tanto la activity asociada a ese contexto tampoco y produciremos lo que se llaman leaks de memoria, que es que como la activity no se puede liberar, se va a quedar ahí en memoria ocupando espacio porque el recolector de basura de Java, que es el que se encarga de eliminar todos esos objetos que ya no van a ser utilizados, no va a conseguir eliminarlo porque se piensa que todavía está siendo usado por otro elemento. Por tanto, imaginémonos que por aquí tuviéramos, vamos a llamarlo, una clase que fuera movies database, que tuviera una base de datos y que esto tiene una única instancia. Para hacer eso necesitamos un companion object, que es una funcionalidad de coding que sería equivalente a los estáticos en Java, y aquí nos podríamos guardar un valdMovidDatabase, que es igual que es de tipo movieDatabase, y que inicialmente es nulo. Luego tenemos que este movieDatabase tiene un context para trabajar, y luego tenemos una función que es getInstance, que dado un contexto, nos devuelve un moviesDatabase, que simplemente lo que hará es que si moviesDatabase es igual a nulo, y entonces hará, esto tendría que ser var, no vale, para poder modificarlo, moviesDatabase igual a moviesDatabase, con el context que se repasa por argumento, y devolveríamos moviesDatabase. Esto lo hacemos privado, porque no se va a poder acceder desde fuera, y aquí como nosotros hemos comprobado que esto sea igual a nulo para asignarle un nuevo valor, podemos asegurar que este valor no va a ser nulo. Así que imaginemos que ahora utilizamos este moviesDatabase desde aquí, y le decimos moviesDatabase.getInstance, y le pasamos el context, que en nuestro caso sería this, aquí el problema que vamos a tener, vamos a guardar esto en una variable, aquí el problema que vamos a tener es que vamos a crear esta instancia de movieDatabase con el contexto de Activity, pero este movieDatabase se va a seguir usando durante toda la aplicación, y por tanto tenemos el problema de que estamos liqueando esta Activity, porque nunca se va a poder liberar, ya que moviesDatabase va a seguir utilizando el contexto que le hemos pasado. ¿Cómo se puede solucionar esto? Hay dos formas. La primera sería dejar en manos del programador esa responsabilidad, y por tanto aquí en vez de pasarle el this, estaríamos obligados a pasarle el ApplicationContext. De esta forma ya no estamos almacenando el contexto principal, sino el contexto de aplicación. Pero aquí estamos obligados a confiar en que el usuario, en que el programador va a hacer las cosas bien, y se le puede escapar en cualquier momento, y por tanto no suele ser la mejor solución. Tenemos otra opción que nuevamente se puede solucionar de dos maneras. La primera es que si sabemos que vamos a utilizar el contexto de aplicación, en vez de Contest podemos pedir una Application. La Application siempre extiende de Contest, y así, si en algún sitio se intenta utilizar, como por ejemplo en la MainActivity, nos va a dar un error porque no le estamos pasando el contexto correcto. Lo que podríamos hacer aquí es pasarle el Application directamente. Hay otra forma que puede ser incluso más sencilla, porque el programador no tiene que preocuparse por esto, aunque quizá también es menos explícita, ya que no sabes bien cuál es el contexto que se está usando dentro del objeto, pero lo que se podría hacer es dejarlo como lo teníamos, es decir, que esto reciba un contexto, pero que cuando vayamos a utilizar ese contexto o almacenarlo en algún lugar, como por ejemplo aquí, cuando se está pasando al constructor, en vez de pasarle el Contest, le pasemos el ApplicationContest de ese contexto que nos está viniendo por argumento. De esa forma, nuevamente, estamos evitando que se liquee el contexto local, ya que estamos almacenando el contexto de Application. ¿Cuándo no podemos utilizar el contexto de aplicación? Cuando hagamos algo relacionado con vistas, como por ejemplo crear el TestView que hemos visto antes, o si recuperamos el servicio de inflado y queremos inflar algo. Todo ese tipo de acciones requieren el contexto local, porque es el que tiene la información más cercana sobre el tema que se está utilizando en ese punto. Si recuerdas, cuando hablamos de los temas y de los estilos, hablamos también de que la aplicación puede tener un tema, pero luego cada Activity específica puede tener su propio tema. Incluso a las vistas se les podía asignar un tema propio. Si no utilizamos el contexto más cercano al elemento sobre el que estamos inflando las vistas, lo que puede ocurrir es que el tema no sea el mismo que el que se ha definido para el objeto que lo envuelve. Volviendo al ejemplo de Activity, si inflásemos vistas con el Application Contest, lo que ocurriría es que tendría el tema que esté definido en el Application en general y no en la Activity en particular. Y por tanto, podría haber diferencias en los estilos de las vistas que se han inflado con el contexto de Application frente a las que se han inflado con la Activity, que es el contexto local de este punto. Salvando esto, todo el resto de cosas se pueden hacer con el Application Contest, así que siempre que necesitemos un contexto es mejor por defecto pensar en el Application Contest en vez de en el context local. Espero que te haya servido para resolver las dudas sobre el contexto y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!